Lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán y de 19 mil pesos que se le atribuyen. No comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo, pero además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo, en la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda, demos, es pueblo, kratos, es poder, es poder del pueblo. Pero en este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se le afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen, del antiguo régimen antidemocrático. A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos. No, hay que echarse para adelante. La libertad no se implora, se conquista. Y se tiene que hacer valer la voluntad y los sentimientos del pueblo en Guerrero y en Michoacán, debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia. ¿Por qué tenemos nosotros que apostar a la democracia? Y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional. Es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad. Entonces, no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante. Pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia. Seguir luchando de manera pacífica, como la historia es la maestra de la vida, debemos de manera pacífica, debemos recordar que cuando triunfa el presidente Madero, están todavía intactas las estructuras del porfiriato, políticos del porfiriato, jueces del porfiriato, prensa del porfiriato, los militares del porfiriato. Como no habían condiciones en ese entonces para consumar la transformación de manera pacífica, democrática, pues estos grupos del antiguo régimen llevaron a cabo el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, todos ellos. Es cosa de revisar la prensa de entonces, toda la campaña en contra del presidente Madero y la actitud y la actitud de los políticos porfiristas. Y bueno, los ejecutores fueron los militares porfiristas, porque Huerta se había formado reprimiendo a indígenas y a opositores en distintas regiones del país antes de ser general, incluso en una ocasión lo ascendieron de general de brigada, general brigadier. Porque estaba a cargo del exterminio de los mayas en lo que hoy es Quintana Roo. Entonces, venían del antiguo régimen. Pues es, guardadas las proporciones, algo parecido a lo que estamos viviendo. Entonces, siempre hablo de la transición, de que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entonces, estos organismos vienen del antiguo régimen, me refiero al INE y al tribunal. Pero no sólo estos organismos, ahora porque estamos hablando del tema de la democracia. En el terreno de la economía es lo mismo. Uno, ustedes pueden constatar que las tres reformas que se han aprobado, la eléctrica, la energética y la de tener control para que no se extorsione con teléfonos que utiliza la delincuencia. Las tres no sólo han sido impugnadas por las empresas, sino por el Instituto de la Transparencia, por el Instituto de la Competitividad. Todos estos organismos autónomos que fueron creando durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses creados, para amparar a las minorías, mientras dejaron en el desamparo a la mayoría del pueblo. Entonces, desarticularon al Estado con dimensión social y dejaron un Estado sólo para servir a los intereses minoritarios. Un Estado, además, antidemocrático. Entonces, ¿qué expreso? ¿Hay que seguir adelante? ¿Hay que hacer valer la democracia? ¿O ustedes creen que los consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del INE o los magistrados del Tribunal Electoral, son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia. Pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad. que no se haga nada de confrontación, no caer en la trampa de la provocación, que no se sea la democracia y que no vamos nosotros a rear bandera, porque es fundamental el que en México haya una auténtica democracia, que sea el pueblo el que decida. ¿Cómo es posible que de manera antidemocrática se decida arriba lo que le corresponde decidir al pueblo? En la democracia es el pueblo el que decide y a los mexicanos no les gusta, sean del partido que sean, estén de acuerdo o no con un candidato, vayan a votar por él o no vayan a votar por él, no les gusta que los descalifiquen antes de una contienda y más cuando no existen elementos, porque ni siquiera en este caso, de acuerdo al informe que tengo, hubo precampañas. Pero bueno, como dicen los abogados, aceptando sin conceder por 14 mil pesos que se demostraron de manera tardía por 19 mil pesos, que no había otra forma de sancionar, que no eran los mismos o algunos de los que estaban cuando la elección del 12, que no se me va a olvidar porque presentamos nosotros denuncias de que el candidato del PRI, en ese entonces el licenciado Peña Nieto, había rebasado el tope de campaña con mucho y actualmente es cosa de que vayan algunos estados. Bueno, ¿qué resolvieron entonces? Entonces, que la campaña de ese partido y de ese candidato no había rebasado el tope, que quienes habíamos rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros. Así que sucede, pasa el tiempo y ahora con los escándalos de corrupción en Pemex durante ese gobierno se da a conocer que se recibían sobornos de empresas extranjeras que se usaban para esa campaña de ese partido y de ese candidato. A ver qué van a decir ahora los pseudo-demócratas, intelectuales orgánicos sobre este asunto. ¿Van a salir como era antes a decir que la ley es la ley? Cuando dicen la ley es la ley, me volteo y ando buscando al tonto que se los crea. Por eso quería hacer este posicionamiento. Gracias, presidente. Repito, considero que es un golpe a la democracia, pero que no hay que caer en la provocación, que hay que aceptar la resolución del tribunal y que hay que seguir luchando para hacer realidad la democracia, que es la voluntad del pueblo.